Tres dispositivos que debes tener en tu hogar Smart. Conoce el timbre Reception y las chicharras Jingle y Chime. Con estos podrás configurar una entrada Smart más segura en tu hogar. Este es Reception, el timbre inteligente con cámara parlante que además te brinda ángulo de visión amplio de 140 grados, visión nocturna, detección de movimiento, audio de dos vías, control total con tu aplicación TecnoLight Connect, Alexa y Google Home, creación de escenas con más dispositivos TecnoLight Connect. La instalación de Reception es sencilla y se puede realizar en cualquier superficie rígida. Solo debes empotrar la base a la pared donde deseas instalarlo y cargar el dispositivo. Dentro de la caja del producto encontrarás los accesorios para sujetarlo a la pared y el cable para cargarlo. Una vez que esté instalado, agrégalo a tu aplicación TecnoLight Connect. Entra a la aplicación y elige la opción Agregar dispositivo. Elige el menú Cámara y bloqueo. Después presiona el ícono Timbre inteligente. Confirma esto en tu aplicación y presiona Siguiente. Elige tu red Wi-Fi e ingresa la contraseña. Cuando termines, presiona Siguiente. Recuerda que, para que tus dispositivos funcionen, la red debe ser de 2.4 GHz. En tu celular aparecerá un código QR. Preséntalo a la cámara de tu Reception para que éste se sincronice. ¡Listo! Ahora podrás ver en tiempo real la cámara de tu timbre inteligente. Cuando conectes tus chicharras Jingle y Chime a la electricidad, deberás sincronizarlas al timbre Reception. Para hacerlo, conéctalas a la corriente. Cada una tiene una forma distinta. La chicharra Jingle se conecta por USB y Chime por clavija tipo A. Una vez conectadas, pulse el botón central de las chicharras por unos segundos. Asegúrate de acercar el dispositivo Reception lo más posible y, por medio de radiofrecuencia, se reconocerán y se vincularán fácilmente. Espera unos minutos y haz la prueba. A continuación, vamos a ver las principales características de tu timbre Reception en la aplicación Tecnolite Connect. En el menú principal, podrás ver en tiempo real el video con un ángulo de 180 grados. En la parte superior de la pantalla encontrarás el porcentaje de batería, la configuración del video HD o SD, función de activar y desactivar sonido y una modalidad de visión para cambiar a una vista vertical que te ayudará a centrarte en una sola persona. En la parte inferior está el modo de imagen horizontal o vertical, la opción para tomar captura de pantalla y mandar el video a la memoria. Un botón para llamadas para comunicarte con quien llame a la puerta. El modo de grabación de video y un panel de opciones adicionales. En características tendrás acceso al álbum de fotos, cambio de tema de color y el sensor de movimiento. Este te ayudará a enviarte notificaciones cuando detecte la presencia de personas. Puedes configurar el rango de sensibilidad y apagarlo. También podrás ver un historial de quienes llamaron a tu puerta con captura de pantalla, fecha y hora. Por último, en la parte superior derecha podrás ver la configuración general. Al igual que con la mayoría de los productos TecnoLight Connect, podrás cambiar el nombre al dispositivo, ver el estado de red y cambiar el modo de audio e imagen, además de configurar el modo de detección, entre otras funciones. Las chicharras Chime y Jingle tienen funciones para cambiar melodías y modificar el volumen. Además, como se vinculan directamente por radiofrecuencia al timbre reception, podrán funcionar aún sin conexión a internet. Recuerda siempre tenerlas conectadas a la electricidad. ¡Terminaste! Ahora tienes un sistema de monitoreo más para proteger tu hogar. Para recibir soporte técnico, llama al 800-777-LIGHT y elige la opción 5.